Porque es más económico y parece bueno, bien, genial. ¿Vienes siempre? Sí. ¿Se nota mucha diferencia con ir a otro lugar? Sí, pues yo no soy de acá, pero he visto la diferencia de otros precios acá a otro lado. Yo sí vivo acá. ¿Cómo es? A ver, en cuanto a la economía de casa, los gastos para la comida. Lo que sucede es que aquí en la feria encontramos los precios mucho más económicos a lo que lo encontramos en las verdulerías del barrio. Y siempre miércoles y sábado usualmente siempre venimos porque nos encontramos más variedad también, ¿no? Y fruta, que también las frutas a veces no se suelen encontrar en las verdulerías, sino aquí sí se encuentra fruta, se encuentra pollo, se encuentra pescado. Eso te iba a preguntar, ¿uno consume también los otros productos que no tienen que ver con la fruta y la verdura igual? Se consume igual, incluso los granos también, los porotos, eso también se compra en gran cantidad aquí en la feria. ¿Y en esos sectores, en esas áreas, también hay diferencia de precios? También hay diferencia de precios. Más o menos oscila la diferencia entre unos 20, 30 pesos menos a lo que usualmente uno termina cancelando en las verdulerías del barrio. Entonces, está muy bueno, está muy copado. Bueno, hoy están con el chango lleno de frutas y verduras. ¿Este changuito mantiene ese mismo porcentaje de diferencia que comprando en la verdulería del barrio? Sí, claro, se mantiene un montón. Usualmente siempre hacemos la compra aquí y ya no hacemos compra en la verdulería del barrio, desde que la descubrimos, ¿no? No sé hace cuánto esté, pero más o menos nosotros venimos hace como unos dos meses, ponele. Miércoles y sábado siempre estamos acá. O si no es el miércoles, es el sábado. ¿Y la calidad? Buenísima también. A ellos le dan la posibilidad a uno de también escoger, ¿no? Porque hay momentos en donde, digamos, el tomate, que suele ser una de las cosas que más rápido se daña, te brinda la posibilidad de poder escoger el que está menos fermentado, se podría decir, menos dañado. Entonces, también tienes la posibilidad de mirar y escoger. Está muy bueno. Está muy bueno.